¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignacio Suciete y bienvenidos al primer episodio de Plantas vs Zombies, Plants vs Zombies, para la Nintendo DS. Así es, estimada audiencia, vamos a jugar una vez más esta historia, esta aventura que lo inició todo de Plantas vs Zombies en este formato, en esta edición para la consola portátil de Nintendo. Vamos a comenzar, como dije, una vez más porque tuve una experiencia fallida subiendo esta videoguía hace unos años atrás. La verdad es que no me gustó mucho cómo quedó el formato y yo creo que en esta oportunidad va a resultar mucho mejor. Puede colocar una buena imagen, puede distribuir mejor la pantalla porque la pantalla funciona, el juego ocurre principalmente en una pantalla. Solo hace uso del lápiz táctil en la pantalla inferior y en la pantalla superior se ven algunas animaciones, algunas estadísticas del juego, pero nada muy importante. Por lo tanto, valga la redundancia, era muy importante que se destacara, digamos, en estos vídeos la pantalla inferior. Así que yo creo que, como dije, esta experiencia va a resultar mucho más efectiva y espero de todo corazón que la disfruten. Así que dicho eso, vamos a comenzar de inmediato con la pantalla de inicio. Aquí está la licencia de Nintendo. MSL, deben ser los desarrolladores. PopCap, el logo original de hace años. Y aquí está 2009-2011. Imagínense muchachos, imagínense cómo pasa el tiempo. Y aquí tenemos una imagen muy bonita de las plantas en la pantalla inferior, que es la que están viendo. Ahí está girasol, está la hipnoceta, la nuez, la cetamiadica, frustrella, cactus, el lanceguizante y repetidora probablemente. Y del otro lado, bueno, en la pantalla superior, ustedes van a ver al lado derecho, está los zombies, ¿no? El zombi básico, el zombi lector, el zombidito, el zombi all-star, bueno, el zombi deportista, se llama aquí, ¿no? El caracono, se ve atrás el zombi con globo, el zomboni y el zombistein, ¿no? Tenemos de todo. Bueno, vamos a vivir esta experiencia, vamos a pasarlo bien. Este juego tiene mucho que ofrecer, en especial esta versión también. Muchos la considerarán una versión inferior, pero yo creo que la verdad tiene lo suyo. Tiene lo suyo para ofrecer. Así que dicho eso, muchachos, comenzamos Plantas contra Zombies. Y un personaje que no aparece en ninguna otra versión, hasta donde yo sé, es este cuervo. En general los cuervos van a aparecer mucho en este juego. Es una edición muy, muy interesante. La verdad es que no sé si es que corresponden a, digamos, enemigos, o simplemente están ahí para observar, en fin. Pero los cuervos le dan un aspecto bastante más cómico y también único a esta versión del juego. Hola de nuevo, Ignacio, ¿qué tal? Aquí estamos. Iniciamos la aventura de inmediato, muchachos, pero quiero mostrarles de inmediato que aquí en más tenemos las opciones de puzzle, minijuegos, supervivencia y duelo. Todo eso lo vamos a ver mucho más adelante. En opciones tal como está puesto ahí, prefiero la musiquita un poco más fuerte que los efectos de sonido. El idioma ya está escogido en español, seleccionado. Hay otros idiomas también para seleccionar. Estoy jugando una versión europea, ¿no? Y la clásica pista, ¿no? Consejos sobre el juego. Cuando aparezca un zombie, quédate quieto y no hagas nada. Ganas si dejas que los zombies lleguen a tu casa. Ayuda ofrecida por los zombies. Así que no le hagan caso, estima audiencia, a esas opciones. Es una trampa. Pero no se lo digan a nadie. Y tenemos algo también clásico de este juego. Los logros, ¿no? Y en los logros tenemos, bueno, varios que vamos a ir revisando conforme se vayan realizando. Y ahí los vamos a hacer. Algunos se van a hacer automáticamente. No me voy a detener mucho más en esto. Pero también está en el... Este secreto, este mini secreto donde uno va bajando. Empiezan a salir algunos personajes también de PopCap. Un zombie gusano muy curseado. Una gema de... Ehm... Vigilult. Ese es otro personaje también de PopCap, si no me equivoco. También de Peggle, si no me equivoco. Una tubería. Otro personaje. Y de pronto los zombies chinos. Porque sí. Están del otro lado, ¿no? Jujú. Gracioso. Diversión. Diversión total. Ok. Dicho eso, entonces, vamos a comenzar. Ahora sí. Una pequeña introducción. Y definitivamente este video va a ser un poquito más largo. Pero bueno, va a complementar lo que corresponde al primer nivel. El inicio de esta aventura. Así que, comenzamos. Ahora sí. Uy, se electrocutó el cuerpo. Uy, esa risa de los zombies sí que intimidaba, ¿eh? PopCap Games presenta... Plantas contra zombies. Muy interesante que el título de este juego, de esta primera entrega, sí fue traducido. Ahí claramente dice plantas contra zombies. La segunda entrega y las posteriores entregas a otros juegos mantienen el nombre en inglés. Bueno, ahí están los zombies preparándose. Ok. Comenzamos así el nivel 1-1. Con nuestro lance guisante. Nuestra primera planta para comenzar esta aventura. Coge un sobre de semillas con el lápiz táctil. Bueno, algo que quiero mencionar es que no van a ver ningún lápiz táctil ni cursor. Dado que tuve que expandir la pantalla para que se vea mejor. El cursor iba a obstaculizar mucho, se vería muy grande. Así que opté por simplemente que no apareciera, que no se grabara. De todas formas, yo creo que se entiende que cuando quiero seleccionar una planta, ustedes la van a poder ver moviéndose, ¿no? Eso quiere decir que la estoy, digamos, yo desplazando. Ahora deslízalo sobre la hierba para plantar. Podemos colocarla en cualquiera de estas casillas para aquel... Aquella persona que todavía no sepa cómo jugar estos juegos. Bien hecho. Toca para coger los soles que caen. Ahí estamos. Sigue acumulando sol. Lo necesitarás para plantar más. Empieza a caer sol del cielo. Sin problemas. Perfecto. Has conseguido suficiente para otra planta. Los soles que caen del cielo valen 25. Suman 25 al banco de soles que tenemos. Y de hecho podemos nosotros incluso aprovecharnos de que... Mientras no plante un segundo lanza guisantes no va a comenzar el nivel propiamente tal. Y podemos ya incluso juntar la cantidad de soles que queramos para plantar o llenar la fila del jardín. Aquí vamos a colocar nuestro segundo lanza guisantes. Que los zombies no lleguen a tu casa. Y ahora sí comienza el nivel. Y empieza a salir el primer zombie del juego. Resistencia media. Ahora aguanta 10 guisantes. Algo muy interesante es que este es el único nivel que no tiene una banderita al final. Por lo tanto en teoría este nivel no tiene oleada. No tiene oleadas. De hecho no dice. Se aproxima una gran horda de zombies. Y inmediatamente se va al mensaje que es última horda. Que posteriormente iba a ser conocido como oleada final. Si se fijan incluso no sale el clásico zombie abanderado para anunciar la aparición de una gran horda de zombies. Solo aparecieron ahí un grupito de zombies atacando como último esfuerzo de este primer ataque no muerto. Listo. Completamos el nivel 1. Y tras superar este nivel, sin oleadas en teoría, conseguimos a nuestra planta productora de sol, icono por excelencia de esta saga, el girasol. Tienes una nueva planta, girasol. Proporciona sol. Más claro, echarle agua. Listo. Estima audiencia, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Plantas contra Zombies. Hasta la próxima.